Tras 25 años de ausencia, la legendaria agrupación Su Majestad Los Bukis regresa a México con su gira una historia cantada y los boletos ya están a la venta. Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México y hasta Michoacán son solo algunos de los estados que podrán gozar de este aclamado reencuentro que se llevará a cabo a finales del año 2022. Los boletos tienen un costo que varía desde un mínimo de 590 para el tercer nivel y avanzan hasta 7,990 para la Cancha Diamante y los puedes comprar en la página www.funticket.mx. Por supuesto, se presentarán en los escenarios más representativos del país como el Estadio Azteca. Además, cabe destacar que sus conciertos fueron todo un éxito en Estados Unidos. ¿Ya estás preparado para disfrutar al máximo de grandes temas en vivo como tu cárcel, quiéreme o acepto mi derrota? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.